La hija de Terelu Campos deja claro cuál su relación con el futbolista Carles Aleña. La familia Campos está atravesando un momento delicado. Tras unas vacaciones de Semana Santa un poco grises debido a la más que evidente ausencia de María Teresa Campos en Málaga. Carmen Borrego y Terelu Campos intentan volver a la rutina de la gran ciudad. Para las hermanas que trabajan el Sálvame está siendo muy duro afrontar la vejez de la presentadora de qué tiempo tan feliz. Ya que poco a poco ven cómo María Teresa Campos se va apagando y va perdiendo el desparpajo y la soltura que tanto le caracteriza. Uno de los miembros de la familia que mejor está llevando la pérdida de independencia de la comunicadora es su nieta Alejandra Rubio. Cuando habló con la prensa desde las procesiones de Málaga, la hija de Terelu reconoció que echaba mucho en falta a su abuela. Pero que entiende la situación y que es lo que toca. Después de la polémica por las vacaciones de su familia, Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista más absoluta de la semana después de que la revista pronto sacase unas fotos en las que se ve a la colaboradora de fiesta paseando por las calles de Madrid en actitud muy cariñosa con el futbolista Carles Aleña. Además, pronto también mostró cómo la joven presentaba a su madre al jugador, algo que avivó la polémica. Ante tales imágenes románticas donde se puede ver a la joven dándose besos y abrazos con el deportista por las calles de la capital madrileña, Rubio ha decidido dar un paso al frente y aclarar qué es lo que tiene con el futbolista en el programa de Telecinco donde colaborará. Este chico no es mi pareja, somos amigos, contestó de manera contundente a las directas preguntas de sus compañeros de espacio. Estoy en una época en la que no estoy con nadie, hago mi vida, mis estudios. Voy a mi bola. Coma intentaba explicar ante la atenta mirada de los periodistas. También afirmó que se sentía bastante avergonzada por el tema de las instantáneas donde se les veía dándose besos, sabía que nos habían hecho las fotos. Pero era algo que no sabía nadie. Paso vergüenza, pero sé que me tengo que comer esto. También quiso dejar claro en el programa de Emma García que le preocupaba de manera considerable que el joven con el que tuvo ese encuentro se pueda ver perjudicado de una manera u otra, él tiene su trabajo y no sé si esto le va a perjudicar en su carrera. Él no está acostumbrado, lo de verse en una revista. En el momento de la conversación en el que ha salido el término Vax, un acrónimo inglés que se refiere a las novias o esposas de futbolistas o deportistas famosos. Rubio se ha sentido molesta, ya que le parece algo despectivo. Me hace mucha ilusión que vuelva a abrir su corazón, explicaba la presentadora de Telecinco Emma García después de comentar que ella ya sabía que Alejandra Rubio estaba empezando a sentirse ilusionada por alguien. Cuidere la presentadora de Telecinco Emma García